En un domicilio ubicado en un predio agrícola del sector El Tártaro de Putaendo, quedó al descubierto el suicidio de un hombre de 86 años de edad identificado como José Miguel Orostizaga Muñoz. El hecho que ha provocado impacto y profundo dolor entre familiares, amigos y vecinos del tranquilo sector de El Tártaro, según lo señalado por el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDA y los Andes, subcomisario Carlos Alegría, ocurrió en el sitio 81 del sector El Tártaro. El cuerpo del suicida fue encontrado colgando del cuello atado de una soga a un árbol ubicado en la parte posterior del domicilio. El oficial informó que el oxiso no habría dejado ningún tipo de antecedente, mensaje o indicio que permitan establecer las razones de su drástica determinación. Tras la llegada de la Brigada de Homicidios al lugar, se realizaron las diligencias pertinentes, descartando la intervención de terceras personas en el hecho, atribuyendo la muerte a una asfixia por ahorcamiento del tipo suicida. De acuerdo a las informaciones obtenidas mediante empadronamientos de vecinos y familiares, el jefe de la Brigada de Homicidios señaló que el anciano habría estado sumido en una profunda depresión pese a que se trata de una situación que debe ser confirmada por los oficiales de la PDI. El cuerpo de José Miguel Orostizaga Muñoz fue trasladado al Servicio Médico Legal de San Felipe para someterlo a la autopsia de rigor.